Hola amigos, ¿cómo están? Acá Marcelo Saez Hoy vamos a ver dos golpes de puño Llamados cada uno Jab Y Cross Nombres también que se utilizan en boxeo El Jab Es generalmente un golpe de marcación Uno puede marcar al oponente Generar distancia Hacer amagues En el Jab Yo puedo golpear en el lugar Sin moverme ni para adelante Ni para atrás O aplicar avances O retrocesos A diferencia del Jab con el Cross El Cross es un golpe Muy potente En el Cross Utilizo la llamada cintura La cadera Para generar mayor potencia al golpe El Cross al igual que el Jab Usa también Desplazamiento Puedo efectuarlo en el mismo lugar Desplazando hacia adelante O retrocediendo Entonces, como dije El Jab y el Cross Son golpes netamente de puño Ya, se utilizan como lo dije En boxeo Y también se utiliza el mismo nombre En este caso en Keep Boxing O MMA En el caso del Jab Como dije anteriormente Hay avances O retrocesos Para efectuar el golpe Lo importante Es efectuar correctamente el golpe ¿Qué quiere decir eso? Aparte de golpear con el brazo Cierto Estirar el brazo Yo debo usar Mis caderas Girando Para acá O para allá Y el pie de apoyo También se utiliza Para acomodar el cuerpo Ya que si no giro Puedo generar una torcedura Al ángulo de la rodilla Por eso siempre debo acompañar Correctamente los golpes Si voy a girar Giro mi cadera Y giro el pie de apoyo ¿Ya? Otra cosa muy importante Cuando voy avanzando Yo nunca Junto los pies Para avanzar ¿Ya? Siempre la posición neutra Como expliqué la última vez Cierto En una posición lineal Ni lineal Cierto Siempre en una posición neutra Utilizando Una posición La que vimos Con La formación del reloj ¿Ya? Entonces Yo cuando voy avanzando Genero un espacio Y luego Acompaña el pie de atrás Lo mismo hacia atrás Voy hacia atrás Y acompaña levemente ¿Ya? Nunca Hacer esto ¿Ya? Ni acá ¿Ya? Ni esto ¿Ya? Siempre los pies bien Puesto en el piso Posición neutra Posición relajada No amplia No corta Sino una posición neutra Más o menos Al ancho de los hombros ¿Ya? Y cuando vamos avanzando Vamos avanzando hacia atrás Cierto Hacia adelante Y los giros también Lo mismo Nunca Juntando Las piernas ¿Ya? En el caso del cross Yo cuando efectúo El golpe del cross Yo giro Cierto Giro Mi cadera Y levanto el talón Que tengo apoyado Atrás ¿Ya? Lo mismo en avance Avanzo Cierto Giro mi cadera Levanto el talón De atrás Y el giro El puño Cierto Y muy importante Los hombros En el caso del jab Meto el hombro Cierto En el caso del cross Giro Levanto Y meto también El hombro Entonces amigos Ya vimos En el caso del jab Y el cross Es muy importante Cierto El uso de la cintura La cadera Cierto Nunca quedamos quietos Con la cadera Siempre en patadas Y en golpes de puño Siempre se debe usar La cadera Ya sea para acomodar Bien el golpe Para no perder Estabilidad Y para la potencia Del mismo golpe Pronto vamos A ver esta misma cápsula Con la parte teórica Para que ustedes La puedan Practicar también En casa ¿Ya? Entonces se despide Marcelo Saez Profesor de Skipboxing MMA Y defensa personal De la ilustre Municipalidad De Linares